Muy buenas chicos, ¿qué pasa? ¿qué tal? ¿cómo estáis? En este vídeo vamos a resolver una ecuación trigonométrica. La ecuación trigonométrica nos dice lo siguiente, fijaos. 2 coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x más 1 igual a 0. Bien, siempre que tengamos que resolver ecuaciones trigonométricas, lo que tenemos que tener siempre presente es la igualdad fundamental de la trigonometría. ¿Qué nos dice? Que el seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x es igual a 1. Siempre tengo que tener presente esta igualdad que me la tengo que saber mejor que mi nombre. Bien, a continuación lo que voy a hacer en este ejercicio va a ser, Tengo aquí un 1, pues voy a sustituir el 1 por su valor, y su valor es seno cuadrado más coseno cuadrado. Voy a ello. Sería 2 coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x más seno cuadrado de x más seno cuadrado de x igual a 0. ¿De acuerdo? Como veis, lo único que he hecho ha sido sustituir el 1 por su valor, que sería seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. A continuación, ¿qué voy a hacer aquí? Operar. Haría 2 coseno cuadrado de x más 1 coseno cuadrado de x, me queda 3 coseno cuadrado de x. Y por otro lado tengo menos seno cuadrado de x más seno cuadrado de x, que me va a dar 0. Y esto va a ser igual a 0. ¿De aquí qué puedo sacar por tanto? Puedo sacar que el coseno cuadrado de x va a ser 0, ya que sería 0 partido por 3, el 3 se está multiplicando al coseno de x, pasaría dividiendo, 0 por 3 dividido por 3 sería 0, y ahora haría el coseno de x igual a 0. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de 0 es 0. Entonces lo que tengo que buscar es un ángulo cuyo coseno sea 0. ¿Y qué ángulo es ese? Pues ese ángulo es el pi medios. Efectivamente, el pi medios, su coseno es 0. ¿Pero qué ocurre? Que tenemos más ángulos dentro de toda la circunferencia de 2pi. Para tenerlo más claro, vamos a dibujarnos aquí la circunferencia de radio unidad. Me pinto aquí la circunferencia, pinto los ejes, y pinto un ángulo cualquiera, por ejemplo, ese ángulo. En ese ángulo, vamos a llamarle alfa, ocurre que la parte vertical es el seno de alfa. Y la horizontal, es decir, el cateto contiguo, es el coseno de alfa. Entonces, según el ángulo se va a ir haciendo más grande, el seno va a ir creciendo, y el coseno se va a ir haciendo cada vez más pequeño. Por lo tanto, cuando lleguemos a pi medios, es decir, cuando el ángulo sea 90 grados, sea perpendicular, tendremos que la x vale pi medios. Pero como digo, no es solamente esa solución, sino que tengo otra solución aquí abajo. Es decir, aquí abajo de nuevo tengo que el coseno vale cero, y el seno en este caso valdría menos uno. Entonces, esa solución se va a repetir pasado pi grados, o sea, pi radianes, y de nuevo otros pi radianes, y de nuevo otros pi. Es decir, eso lo voy a escribir como k por pi, siendo k un número entero. Entonces, de esta manera habría resuelto esa ecuación trigonométrica, en la que x tiene que valer igual a k, perdón, x tiene que valer igual a pi medios más k por pi. Bien, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier sugerencia que hacerme, no dudéis en dejarla en comentarios. Este ejercicio y otros más, esta ecuación trigonométrica y una colección de ecuaciones trigonométricas con su solución, las podéis descargar, bien desde los comentarios, como digo, o bien desde nuestra plataforma doctoralfa.es. Pues nada más, chicos. ¡Hasta luego!